Queridos hermanos, les quiero mandar un gran saludo a todos los que están participando en este curso de la Diaconía y el Diaconado en el Evangelio de Lucas. Creo que es una gran instancia de formación, un tema que es muy importante en nuestra diócesis, y por eso quiero agradecer la participación de todos ustedes y la animación que está haciendo Gerardo de este curso. Creo que el servicio en la Iglesia es algo importantísimo para todos y esta espiritualidad de Cristo siervo la tenemos que vivir todos. Desgraciadamente no los puedo acompañar porque he estado la semana pasada en la Asamblea de los Obispos y después me quedé unos días más aquí en Buenos Aires porque bauticé a mi sobrina y tengo ahora también los 25 años del primer matrimonio que celebré en el barrio La Cava y vamos a juntarnos para renovar esos votos matrimoniales con la pareja que lo hizo. Les mando un fuerte abrazo, gracias por participar y gracias por querer configurar la vida nuestra al corazón de Cristo siervo. Dios los bendiga mucho. Chau. Dios los bendiga.